Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario Digital Conclusión. Esta vez con un tema que nosotros podemos encararlo de distintas perspectivas. Nos puede preocupar como hermanos, como padres, como amigos y como familiares de aquellas personas que en algún momento de la vida han tenido que recurrir a distintos tipos de diagnósticos para tratar de establecer si tenían cáncer de mama. Estamos abordando un tema que por su profundidad amerita que lo hagamos en el contexto de la pandemia. Tal vez no lo estaríamos hablando de esta manera, de no ser porque ya se conocen cifras y estadísticas en donde el diagnóstico precoz del cáncer de mama bajó un 25%. De allí que nosotros vamos a estar hablando con un profesional, con el doctor Francisco Terrier, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y además profesional del Hospital Italiano. Doctor, le damos la bienvenida como para que nos ayude a desentrañar qué es lo que está pasando producto de una situación, si se quiere, atípica. Y si esta falta de diagnóstico precoz tiene que ver con el miedo o con alguna falta, digamos, de regularidad en la atención en los primeros tiempos de lo que fue la cuarentena. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, como vos decís, el comienzo de la pandemia nos desordenó la vida a todos, a los pacientes, a los médicos, ¿no? Y también a las mujeres sanas para hacer sus estudios de control, no teniendo, no padeciendo ninguna patología, ¿no? Al comienzo todos los médicos dijimos, señora, una forma de decir qué es en su casa, por ahora no salga. Los pacientes también querían hacer eso. Y después, como no sabíamos la duración que iba a tener y que de hecho todavía tiene la pandemia, fuimos viendo que no era, era posible demorar un control un mes, pero ya seis meses, siete meses, como estamos transcurriendo, transcurriendo no. Los pacientes que están en tratamiento para monitorear en forma apropiada su tratamiento, los pacientes que, que ya no son pacientes, sino las mujeres que deberían hacer sus controles de rutina, demorarlos mucho tiempo, podía ser que lo que siempre se persigue con esto, que es el diagnóstico pecoso, o sea, diagnosticar la patología en forma bien temprana, no iba a ser tan temprana, por eso hoy se está fomentando que se vuelva a la normalidad, entre comillas, en ese tipo de controles, no solo mamarios, sino de otras patologías, de otras ramas de la medicina también. Por supuesto que respetando, desde el punto de vista médico, todas las normas que cada institución tiene que darle de seguridad a sus pacientes, y desde el punto de vista del paciente, todas las normas que conocemos de circulación y de contacto, o mejor dicho, de distanciamiento social, de utilización de barbijos, de higiene, todo eso no hay que descuidarlo por un control médico, pero tampoco postergar el control médico en forma indefinida, ¿no? Sí, claro. Ahora, según algunos escritos, a los que tuve acceso, se dice de que la cuestión es muy preocupante, porque prácticamente estamos hablando de niveles de incidencia del cáncer de mama que son previos a lo que era, digamos, un tratamiento o una diagnosticación con una mamografía. Claro, siempre la herramienta más útil para el diagnóstico precoz del cáncer mama es la mamografía anual, ¿no? La idea de hacer esos controles es que toda mujer que va, la que no tiene nada, bueno, se queda tranquila, pero la que va a tener algo, con su mamografía anual, lo puede diagnosticar en forma precoz, insistimos con el concepto. O sea, bien chiquitito. Cuando se diagnostica bien chiquitito, se lo trata de una forma menos agresiva, con menos requerimiento de cirugía, menos requerimiento de quimioterapia y de otros tratamientos, y se logra más porcentaje de curación. Entonces, si se detiene la mamografía estándar, que sería la mamografía anual, el cáncer de mama, la mujer que lo tenga que tener, lo va a tener igual, pero en vez de encontrarlo, pongo un ejemplo teórico, en vez de encontrarlo de un centímetro, de ocho milímetros, a través de esa mamografía lo va a encontrar un año después, porque se lo toque midiendo tres centímetros, ¿no es cierto? No es que no lo va a encontrar, lo va a encontrar, pero en forma demorada, ¿no? Ahora, esto ha hecho de que, a ver, que si no hay un tratamiento previo a la cirugía, prácticamente estaríamos preanunciando de que va a haber muchas más intervenciones quirúrgicas que hace un año atrás. No, en tanto, cuando se diagnostica en forma precoz o en forma tardía, la cirugía sigue siendo siempre parte del tratamiento, entonces por ahí no habría más cirugías. Lo que puede llegar a pasar es que haya cirugías más extensas. Uso el mismo ejemplo, el nódulito de un centímetro se puede tratar con una cirugía menos agresiva, no sacando toda la mama. El nódulo de tres, cuatro centímetros, en general, hay excepciones, pero debe tratarse con una cirugía más extensa, posiblemente sacando toda la mama. Pero no es solo una cuestión de sacarla o no sacarla toda. Ese nódulo que evolucionó durante todos esos meses fue teniendo y generando más posibilidad de extenderse a otras partes del cuerpo. Por eso el concepto del diagnóstico precoz es importante este año y asociado a la pandemia, pero era igual de importante el año pasado y va a ser el año que viene, esperemos que sin pandemia, ¿no? El diagnóstico precoz es para todas las épocas, para todas las temporadas, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué le diría a usted a aquellas mujeres que seguramente estaban pensando en su momento hacerse una mamografía, hacer una consulta, ir al consultorio, respecto del temor que se tiene por esta situación del COVID, ¿no? Yo le diría que hoy hay que hacer los controles respetando las normas que ellas mismas, ¿no es cierto?, deben respetar y las normas de higiene, ¿no es cierto?, y cada institución también tiene que tener sus normas, depende del tamaño y del tipo, de la cantidad de movimiento de gente que tenga, pero sin ir más lejos, yo hoy a la mañana, como un ejemplo simplemente, ¿no? Sí, sí, claro. En la sala de espera de mi consultorio, le pedía a un par de acompañantes que esperaran... Afuera. Afuera, que cuando entraba su esposa, le avisaba la secretaria, como para que, es una sala de espera amplia, pero que en vez de 10 personas, haya 5, es nada más que un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero no es ese el argumento para, por el miedo de contagiarme COVID, no hacer ningún otro tipo de control, porque las otras patologías, como se dice ahora, no entraron en cuarentena, ¿no? Las otras patologías, igual, si están presentes, si se van a dar, van a avanzar, ¿no? Entonces no hay que abandonar todo, ni tampoco tener miedo de hacerlo lo que corresponda, pero sí hacerlo con todas las normas que uno también tiene, ¿no es cierto? Uno está cansado de todo esto, pero va todos los días a atender con el barbijo, con ya el casi rito de entre paciente y paciente, o después de cada revisación, el alcohol en las manos, ¿no? Que son cosas que pueden sonar cansadoras y hay gente que le pasa así, pero que hoy deben ser normas totalmente asimiladas en nuestra vida, ¿no? Ah, y en términos de número, no sé si más o menos tiene alguna estadística aproximada, ¿cómo, entre qué edades se produce más un tipo de patología de esta naturaleza, como el cáncer, tomando en cuenta distintas franjas etarias, ¿no? Para hablar genéricamente. Sí, el cáncer de mamá, bueno, siempre estamos hablando de mujeres, con la salvedad de que es muy raro, pero existe en el hombre, ¿no? Pero siempre hablando de las mujeres con cáncer de mamá, hay una edad promedio de diagnóstico que está en los 50, 52 años, ¿no? Pero por eso los controles se recomienda empezar a hacerlo a los 40 y después de los 52, digamos, continuarlo, ¿no? Cuando uno habla de estadísticas o de edad promedio de diagnóstico, es nada más que un número, en cierta forma, arbitrario, pero tiene que empezarse antes y continuarse posteriormente, ¿no? Claro. Ahora, cuando se habla de un incremento, digamos, en los casos, tal vez no haya sido un incremento, como usted dice, sino que subyacía el potencial de que por una cuestión genética una mujer sea propensa a desarrollar este tipo de mal. Ahora, la pregunta es esta. Usted me dijo a partir de qué edad, ¿no? ¿Cuál es, en términos porcentuales, la afectación que tiene el cáncer sobre las mujeres, en términos porcentuales, tomando la población argentina? Siempre hay un ejemplo muy gráfico que se maneja en casi todo occidente, ¿no es cierto? Que hay estadísticas similares que a lo largo de su vida una de cada ocho mujeres va a tener un cáncer de mama. Eso, comparado con otras patologías, es una patología de alta frecuencia o de alta prevalencia. Y en nuestro país, las estadísticas de los últimos años marcan que aproximadamente por año hay 22.000 nuevos diagnósticos, ¿no? De cáncer, por supuesto que hay muchas pacientes que lo tuvieron ya previamente y que están muy bien o están en tratamiento, ¿no? Pero casos nuevos anuales en los 21.000 o 22.000 y también eso es acumulativo, pero fallecimientos, mortalidad por año de 8.000 pacientes, ¿no es cierto? Claro. Ahora... Como vemos, la mayoría se logra la curación, ¿no? Sí, claro. Pero eso se vuelve a asociar con el diagnóstico oportuno, ¿no? Precoz. Ahora, en función de esto y de tratar de recuperar esta conducta y de aventar los temores que son lógicos en estos tiempos, ¿se piensa retomar alguna campaña, hacer alguna campaña como para llamar la atención sobre esta necesidad? Bueno, sí, ya se está haciendo, ¿no? Desde las sociedades, la Sociedad Argentina de Mastrología, pero otras también, desde los medios son indispensables, ¿no? En todo esto para que esa difusión se pueda lograr y un poco se está aprovechando el actual mes de octubre, que es el mes de concientización y de difusión del diagnóstico, ¿no? Del cáncer de mamá, todos los años, ¿no? Hace más de 20 años que se eligió el mes de octubre y este año es lo mismo de todos los años, asociado al contexto actual de pandemia, ¿no? Bien. Ahora, como para entender este tema de la campaña, ¿se trabajaría en forma asociada entre privados y Estado como forma de generar grados de concientización? En realidad no hay un nivel de asociación tan grande, sino que todos, las distintas sociedades, lo público, lo privado, trata de, digamos, de difundirlo. Pero no hay una campaña que una a todos esos factores, que son todos, digamos, factores importantes, ¿no? En la promoción de la salud y en el tratamiento. Pero no hay una única campaña que reúna a la salud pública, privada, nacional, provincial, municipal, que en nuestro país tiene a veces el sistema de esa atomización, ¿no? Pero todos estamos con el mismo enfoque, ¿no? Sí, claro. Ahora, le quiero preguntar algo que yo no sé de qué forma podría estar asociado o no. De hecho, se ha puesto sobre el tapete el tema de la discusión de las cuestiones de carácter ambiental. Y sabemos acerca de la incidencia del medio, a lo mejor en el desarrollo de determinado tipo de enfermedades. Tomada esta idea, ¿existe esto, digamos, existe alguna incidencia de alguna condición medioambiental que genere cáncer de mama, por decirlo en una forma burda, ¿no? Sí, sí. Hay mucha información de, como se dice, de estudios retrospectivos. O sea, de lo que ya pasó, vemos dónde se da. Entonces, se sabe que el cáncer de mama se da más a determinadas edades, se sabe que se da más en Occidente que en Oriente, como ellos también tienen sus otras patologías, ¿no? Se sabe que se da más en países y en zonas industrializadas. Entonces, hay mucho para deducir de que se puede asociar con distintos factores. Nunca va a haber un solo factor, una cosa tan lineal de decir los cánceres de mama son todos por tal factor, ¿no? Entonces, se habla de causas multifactoriales entre las que intervienen la mala vida en general, ¿no? El estrés, la mala alimentación, los hábitos, digamos, no tan sanos. Entonces, eso siempre es parte de estas campañas como para fomentarlos porque se sabe que a la larga va a haber menos cáncer de mama y de otras patologías oncológicas también si se cuida, y sobre todo desde edades tempranas, la alimentación, la actividad física, el alcohol, el cigarrillo. Pero no hay un único factor, como para insistir, tan grande en ese, ¿no? Cuidémonos con esto solo y se va a solucionar todo. Es multifactorial el tema. O sea que tendríamos, si tomamos, digamos, la extensa geografía argentina, miramos el territorio, tendríamos distintos tipos de incidencias de acuerdo a los lugares. Es decir, le digo en el sentido de que lo que usted está diciendo es concluyente, porque para poder hacer un comparativo de que es solo un factor, tendríamos que irnos a un registro que sea previo a la primera revolución industrial y ya creo que no debe haber registro previo a la primera revolución industrial. No, no, incluso los registros de cáncer en general, no solo de cáncer de mama, son muy difíciles de llevar adelante en todo el mundo. Sí, claro. Y, bueno, hay que reconocer que en nuestro país por ahí no estamos tan, tan avanzados, ¿no? Hay información, pero no tan avanzada como para considerar que tenemos un registro nacional de que se puede sacar toda la información como para después transmitirla y fijar y diseñar políticas sanitarias en ese sentido. Quiero aprovechar y hacerle una pregunta, lo cuento y lo cuento, dice, respecto de aquellas, ¿hay alguna actividad de carácter profesional? Sabemos que existen, por ejemplo, enfermedades profesionales que afectan indistintamente de acuerdo a la actividad que desarrolle cada trabajador en su ámbito. Lo tenemos en calorías, en el vidrio, en el lácteo. Ahora, en el caso de las mujeres, ¿hay algún tipo de actividad profesional que incida más como para el desarrollo del cáncer de mama? Sí. No, no, en ese aspecto no se ha identificado algo trascendente como para considerarlo, digamos, importante en el sentido de poder disminuir la incidencia de cáncer de mama por un factor ocupacional de ese tipo, como si por ahí hay actividades industriales, ¿no? Más para patologías ocupacionales tipo respiratorias, ¿no? Claro. Pero no, en lo mamario no se ha llegado a informaciones trascendentes en ese aspecto. Perfecto. Bueno, nos queda un minuto. Siempre pido una reflexión a quien estamos haciendo la entrevista y qué es lo que nos puede decir usted a título de reflexión dirigido fundamentalmente a las mujeres o a aquellas personas que quieren bien, a su compañera, a su hermana, a su mamá, como para poder instar a tomar este tipo de conductas, es decir, de ir a hacer el diagnóstico precoz. Recordarlo, recordarlo, tenerlo presente, como todos los años, ¿no? Porque eso sí está muy bien demostrado que lo que se diagnostica en forma precoz, parece reiterativo, pero es el término, ¿no? En forma precoz se cura más y mejor, de una mejor forma que lo que se diagnostica más tardíamente, que también puede curarse, pero cuesta más, no solo desde el punto de vista médico, sino que cuesta más para la paciente. Entonces, ese es el concepto fundamental para la mujer sana, para la mujer que ha estado enferma, que mantiene sus controles, y como vos decías, para el esposo, el marido, el amigo, que lo puede replicar a este mensaje, y recordarlo a sus mujeres, ¿no? Sí, claro. Bueno, doctor, desde ya yo le agradezco muchísimo su tiempo, porque ha sido bastante pedagógico, ilustrativo, y además tiene sustancia como para poder entender de que, en tanto y en cuanto estas cosas se encaren a tiempo, siempre hay un principio de solución. Totalmente, totalmente, es así. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, hasta luego, gracias. Escuchamos al doctor Francisco Terrier hablarnos sobre cuáles son las alternativas que se presentan hoy, que estuvieron siempre, y que tal vez por una situación que tuvo que ver con los inicios de la pandemia, generó temor, miedo a aquellas personas que estaban necesitadas de buscar algún tipo de diagnóstico en el marco de lo que es, en este caso, el cáncer de mama, y bueno, el mensaje último, vamos a quedarnos con eso, que no se tenga temor, que tomen la iniciativa, que hay que tomar precauciones, y los máximos recaudos como para poder acudir a los distintos centros donde esto se puede llegar a dar, y que hay alternativas como, desde hace bastante tiempo ya, ofrece la medicina y la ciencia como para poder darle tratamiento, aun mal que en algún momento de la vida de los argentinos y las argentinas, era bastante difícil dar una respuesta. Así que hemos llegado hasta el final de este capítulo, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau.